Lisa Blur, marinera australiana, regresó este martes por la noche a su hogar en el estado de Queensland, convirtiéndose en una de las primeras mujeres en la historia en circunnavegar sola a la Antártida. Fueron 184 días de un viaje peligroso, iniciado en enero pasado, ocho meses con experiencias cercanas a la muerte durante el viaje al océano austral. La mayor cantidad de viento que encontré fue de 70 nudos, que para ponerlo en perspectiva, perderías el techo de tu casa a unos 60 nudos. También tuve olas del tamaño de un edificio de tres pisos, tuve derribamientos y una tormenta de nieve en el mar. Cuando Blair partió, tenía la mirada puesta en romper el récord de viajar sola, sin ayuda y sin parar en todo el continente, establecido por el ruso Fedor Konyutov en 2008. Sin embargo, a 72 días el sueño parecía desvanecerse, cuando ocurrió el desastre. El mástil del buque se rompió. Cuando bajé estaba oscuro, escuché un golpe masivo, el sonido fue ensordecedor, fue muy agresivo, muy fuerte. Cuando el aparejo cedió, miré hacia afuera por la escotilla y el mástil estaba flotando alrededor como una danza del vientre. Con el barco pudo regresar a un puerto surafricano, con lo cual podía salvar el viaje. Sería posible conseguir un nuevo mástil en Ciudad del Cabo y pasar por reparaciones, y no sería demasiado tarde para terminar el viaje, así que cuando lo supe me entusiasmé y volví en él. Lisa Blair cambió el nombre del barco a Acción Climática Ahora, con un enfoque de campaña para inspirar positivamente a la gente a tomar una acción en beneficio del medio ambiente. Durante el trayecto lanzó cientos de mensajes de correos electrónicos, pidiendo ayudar al medio ambiente. Posteriormente, los mensajes fueron transferidos digitalmente a notas que fueron envueltas y selladas al casco. De regreso a casa, Blair está muy feliz de encontrarse con su familia. Sin embargo, definitivamente buscará planear más aventuras en el océano pronto. Con información de la oficina en Sydney, Australia, Noticias Xinhua.